Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo por venir y a la organización por montar este curso. A mí me hace especial ilusión comenzar todo este proceso de un curso de tantas sesiones que tienen por objetivo hablar de interseccionalidad, que es uno de mis temas favoritos, y la verdad es que da bastante gusto ver una sala tan llena donde hay tanta gente que le interesa este tema, que tiene esta palabra tan difícil de decir, interseccionalidad, que parece que la dices tres veces y se aparece algo en el espejo de casa. Pero bueno, vamos a intentar desenrollar esta madeja e intentar hacer fácil la complejidad que puede tener detrás de esta palabra. Yo me lo había pensado un poco como explicarle un poco el concepto, ver algunos ejemplos y abrir un espacio para tener la posibilidad de charlar sobre qué entendemos, qué no entendemos, qué nos ha parecido difícil, o un poco hacer un espacio más participativo alrededor de esta sesión. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Guay. Bueno, no soy yo, pero podría haber sido yo porque a mí me peinaban así de pequeño. La idea, como planteaba al principio, es un meme que he cogido de internet, es darle espacio a una palabra que yo creo que tiene una parte sexy, que a mucha gente le parece como una idea medio brillante, como cuando llevas algo de purpurina, pero que tiene una dificultad que yo creo que cuesta un poquito desenmarañar. Hay gente que dice que es una idea sexy, pero que es difícil de poner en práctica, hay gente que dice que es una utopía, hay gente que dice que es motivo de que te den dinero para un proyecto europeo, en fin, se dicen muchas cosas. Vamos un poco a ello. Yo soy muy fan de una autora norteamericana que se llama Audrey Lord, que ella dice que no existe una lucha que esté basada en una única desigualdad, porque nuestras vidas no están basadas en una única vivencia, por así decirlo. Yo voy a poner un ejemplo. Mis padres son dos personas sordas y les pasan cosas que tienen que ver con que la gente no entiende que se puede vivir sin tener el sentido de la audición, pero que la sordera es algo más que no escuchar, sino es entender un mundo que tiene otros valores y que hay algo que se llama cultura sorda. Yo he crecido en un mundo donde la gente te dice, aquí están los oyentes, imaginaros que seríais, toda la gente que estáis aquí a la derecha sería el mundo oyente y aquí estaría el mundo sordo, ¿no? Nosotros incluso de broma a mis padres llamamos el mundo sordo. Y claro, para ellos el mundo se divide casi en una desigualdad, pero ahora que son mayores empiezan a tener también muchas cosas en común con otra gente mayor que no es una persona sorda, ¿no? Es decir, que incluso cuando algo tan fuerte te atraviesa la vida, como en el caso de mis padres, una diversidad funcional, no solamente es esto. También son hombres y mujeres, también son de clase trabajadora, también viven en un suburbio. Es decir, que no hay una única vida de las personas que estemos aquí sentadas u otras que esté organizada alrededor de un único eje. Las cosas que nos pasan, nos pasan al mismo tiempo que otras, ¿no? ¿Es posible? Este texto tan largo es un trozo de Audrey Lorde que dice Estar juntas a las mujeres no era suficiente porque éramos distintas. Y va repitiendo, ¿no? Y cuando nos juntábamos las lesbianas tampoco era suficiente porque éramos distintas. Y las mujeres negras cuando nos juntábamos tampoco era suficiente porque éramos distintas. Y cuando estábamos las lesbianas negras tampoco era suficiente porque éramos distintas. Es decir, que hay algo de cuando estamos con los de supuestamente nuestro grupo que nos damos cuenta que también somos diferentes del de al lado. Y esto me parece relevante porque cuando miras un grupo o un colectivo desde fuera te da la sensación, toda la gente joven son, y ponemos cualquier barbaridad después, ¿no? Que si están en la tecnología, que si tienen curro, que si tienen expectativas de futuro, ¿no? Equivocándonos porque dentro de esa colectividad de personas jóvenes pues tienen diferentes realidades, ¿no? Y ella dice, pues es que cada una de nosotras teníamos nuestras propias necesidades. Lógicamente. O sea, que desde fuera cuando observamos un grupo social pensamos que comparten unas características. Pero las personas que están dentro de ese grupo se dan cuenta mirando al de al lado que en realidad tienen necesidades diferentes. De esto va este rollo de la interseccionalidad, ¿no? De darnos cuenta que aunque hay cosas que nos vertebran la vida de una manera muy importante en realidad también tenemos muchas diferencias con el de al lado que supuestamente compartimos con las personas un algo, ¿no? Porque tenemos objetivos y alianzas distintas, ¿no? Y que era difícil esto de definirse, ¿no? O de entrar dentro de una definición muy estrecha. Y hemos tomado definiciones muchas veces en los movimientos sociales porque nos hacían falta, ¿no? Hemos cogido la palabra feminismo porque había una lucha importante que hacer. Hemos cogido a veces la palabra transexualidad o lesbianismo o homosexualidad o ser gay porque nos ha parecido importante. Hemos hablado de clase trabajadora, hemos hablado de ser estudiantes, hemos hablado de utilizar transportes públicos, de un montón de cosas que confieren una identidad pero es una identidad que coexiste con otras a la vez, ¿no? Bueno, avanza un poquito, ¿no? Con lo cual tenemos un campo semántico en el que tenemos un montón de palabras que parecen sinónimas y que utilizamos a veces de manera intercambiable pero que muchas veces tienen significados distintos, ¿no? Discriminación, yo creo que está claramente dentro de este campo semántico porque hablamos de situaciones en las que hay algunas personas fuera de la norma y otras dentro de la norma, ¿no? Estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando del género, estamos hablando de la procedencia nacional o étnica, estamos hablando de lenguas maternas, estamos hablando de un montón de cosas que son súper importantes para nuestras vidas pero que muchas veces generan un adentro, un afuera, un estar con un pie en un sitio y un pie en otro sitio, ¿no? Que generan la necesidad de más vocabulario, ¿no? Por ejemplo, hay gente que habla del entretejimiento, de los ensamblajes, de las opresiones, no sé, lo voy a ir desgranando para hablar un poco más de esto, ¿no? Una cosa muy importante que han hecho los movimientos sociales y las ciencias sociales que trabajan con el conocimiento de los movimientos sociales es plantear que muchas veces hemos hecho políticas que pueden ser políticas de vecindario, que pueden ser políticas públicas, que pueden ser políticas de movimientos sociales basados en la idea de que hay un sujeto, yo he puesto aquí, universal. Es decir, que, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, si yo hiciera una ruta de montaña, que por aquí por lo visto hay rutas de senderismo, ¿es posible? Me he enterado bien, ¿no? Hay rutas de senderismo por aquí y a veces te dicen entre este sitio y este sitio hay una hora cuarenta y cinco y de pronto habrá gente que hará la ruta en vez de una hora cuarenta y cinco la hará en una hora y dirá, ¡guau! ¡Soy lo más! ¿No? Porque le he ganado cuarenta y cinco minutos a la ruta y habrá gente que hará esa misma ruta y te la dará dos horas y media, ¿no? O una persona es muy rápida u otra es muy lenta o probablemente el fallo no es tanto que una sea rápida u otra sea lenta sino que hemos calculado que la velocidad en la que camina una persona tiene que ver con una estatura determinada y un peso determinado. Y no todo el mundo tenemos ni esa estatura ni ese peso y muchas veces hemos medido esas distancias en un caminar de una persona que muchas veces es un varón, ¿no? Entonces quiere decir que nuestras cosas cotidianas están basadas en un sujeto universal que no siempre encaja contigo. Si vais de compras a compraros ropa, ¿os encajan las tallas que venden? No, ¿verdad? Hay gente que sí y hay gente que no. Hay gente que tiene una talla perfecta de la tienda y hay gente que no nos funcionan las tallas de las tiendas porque los cuerpos están pensados de otra manera. A eso es a lo que me refiero a un sujeto universal. Cuando alguien diseña el trazado de una ciudad, de urbanismo público o está pensando en la ruta de un autobús, también está pensando en un sujeto muy determinado. ¿Sí? ¿Me sigue todo el mundo ahora cuando digo un sujeto universal? Entonces, lo que los movimientos sociales y las ciencias sociales estamos diciendo es que muchas de las cosas de nuestra sociedad están pensadas para un sujeto que podría ser cualquiera pero luego resulta que ese cualquiera solo es una parte muy pequeña de la sociedad que el resto de los que estamos fuera, ¿no? Llegamos tarde porque la ruta no es para ti, los medicamentos no están hechos sobre tu peso y tu altura, las tallas de la ropa no tienen que ver con la forma de tu cuerpo, la manera en la que están pensadas las políticas no se dirigen a ti. ¿Sí? Y esto es algo que ha denunciado de una manera muy interesante el movimiento feminista, ¿no? Cuando está hablando de las desigualdades que generan políticas que incluso están pensadas para beneficiar a la sociedad pero benefician mucho más a unas personas que a otras, ¿no? También sabemos que nuestro conocimiento y esto nos lo ha hecho también los movimientos sociales y las ciencias sociales que el conocimiento que tenemos está basado en las experiencias y en el saber que genera una parte de la sociedad y no el conjunto de la sociedad, ¿no? Esta cosa que se ha denunciado tanto, por ejemplo, que cuando coges un libro de texto, de historia, de literatura y tú miras dentro, es un conocimiento muy determinado. No están muchas veces las mujeres, no están las personas que no sean occidentales, no están las personas que no hablan inglés y luego se traducen al castellano. Es decir, hay una exclusión del conocimiento y de las experiencias de las personas que no se entienden que, digamos, son la mayoría. ¿Y nos estamos refiriendo a una mayoría cuantitativa? No siempre, a veces es una mayoría que tiene que ver con lo más común, lo que nos parece más normal. Y entender normal ahí con todas las comillas que queráis, ¿no? ¿Qué más nos ha facilitado poder hablar de interseccionalidad? Pues que hay una experiencia donde el conocimiento no solamente se produce en la universidad o en los centros de investigación, sino que también el conocimiento se produce desde la experiencia cotidiana que tienen las personas en el día a día. Y esto es muy interesante porque plantea que las personas que estáis aquí, digamos, también sois conocedoras y sois expertas de las cosas que suceden en vuestro día a día. Lo que hace que esa experiencia pase de ser algo cotidiano, casi motivo de cotilleo, entre comillas, y que se convierta en algo más interesante es que tenga un carácter político, que tenga un valor compartido con otras personas. Y la interseccionalidad, digamos, que es un conocimiento que se produce de abajo arriba, que viene de los movimientos sociales y viene de la experiencia cotidiana, ¿no? ¿Qué más? Es un conocimiento que surge en esto que hemos llamado las olas de los movimientos sociales. Las olas serían como momentos, ¿no? En esta idea de que una hora va hacia adelante, hacia atrás y avanza, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de que hay una tercera hora de los movimientos sociales que tienen ideas críticas, que plantean precisamente que el sujeto universal, cuando, por ejemplo, el feminismo dice que el sujeto universal es la mujer, se critica a sí mismo el movimiento feminista y dice, bueno, pues la mujer no puede ser, porque la mujer, ¿la mujer de quién? Serán las mujeres en plural. Y después el movimiento feminista dice, bueno, y a lo mejor también el sujeto político pueden ser los hombres, o cuál es la relación entre los hombres y las mujeres en esta relación dinámica, ¿no? Entonces, el feminismo, pero también el antirracismo, las teorías críticas con la diversidad funcional o la sexualidad, son lugares donde ha surgido un pensamiento que tiene que ver con qué pasa cuando a la gente nos pasan muchas cosas a la vez y tienen un valor político, ¿no? Y es precisamente el conjunto de estos espacios lo que ha facilitado que estemos hablando de interseccionalidad. Y ha sido un conocimiento que se ha producido en paralelo. Al mismo tiempo que la gente que estaba con situaciones de diversidad funcional y de discapacidad estaba hablando, es que no solamente es la discapacidad, es que es el género, es que es la edad, es que es cuánto dinero ganas, cuál es tu clase social, cuál es tu lengua materna, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo se estaba planteando en el ámbito del feminismo y se estaba planteando en el ámbito del antirracismo cuestiones similares, ¿no? Entonces, es interesante porque son movimientos sociales que se tienen que poner en diálogo, ¿no? Y luego hay un autor que a mí me gusta mucho, Dean Spade, que dice que además que las políticas producen sujetos, es decir, que las prácticas administrativas, cada vez que rellenamos un papelito que habla de hombres y mujeres, de ser de aquí o ser de allá, cuál es tu lengua materna, cuál es tu procedencia étnica, qué casi ya hemos señalado en las clases de religión o de ética o de qué tipo de religión, de pronto estamos produciendo una categoría, estamos produciendo una experiencia que sin esa clasificación no existiría. Y esto se pone un poco en tela de juicio con la experiencia que hemos tenido, porque nos han explicado que una persona es algo, que una persona es evangelista, que una persona es una mujer, que una persona es de aquí o es de otro sitio, que una persona tiene un color de piel, en lugar de darnos cuenta que son las clasificaciones las que generan precisamente esas categorías. Bueno, esto es una idea un poco abstracta, que a mí me parece interesante, porque hacemos cosas en la vida cotidiana, como rellenar formularios, como participar en espacios segregados, que no nos damos cuenta, pero que nos generan un adentro y un afuera. Mi madre, cuando iba al colegio, al colegio especial de personas sordas, ella me decía que estaban los pensionistas, los mediopensionistas, y a mí esto me sonaba a chino maturino, yo decía, esto no entiendo nada de lo que me están contando. Claro, eran los alumnos de pago, que se quedaban allí a dormir, que estaban en el colegio interno, los alumnos que no tenían dinero para quedarse de jornada completa, y los alumnos que venían, digamos, de caridad. Y cada uno entraba por una puerta diferente. Incluso hubo una temporada en que llevaban uniformes diferentes. Esa clasificación generaba experiencias distintas, incluso generaba categorías distintas. A esto me refiero. Bueno, hablaremos más de esto más adelante. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. Hay mucha gente que tenemos la sensación de como que la interseccionalidad parece algo nuevo y así como brillante y con purpurina, y sin embargo la interseccionalidad tiene un recorrido histórico, ¿no? Por ejemplo, el feminismo socialista y marxista, ya en su momento estaba hablando de que he dibujado aquí unas matriuscas, como la clase social era el elemento vertebrador de la discusión, de la lucha, ¿no? Del análisis de por qué había desigualdades en la sociedad y por qué la clase social parecía muy importante. Y detrás de esta discusión marxista y socialista estaban las mujeres en esta misma discusión diciendo y el género, la clase y el género, ¿no? Con lo cual estaban planteando que era un sistema dual en el que pasaban dos cosas. Y ya no sabíamos la historia, ¿no? Cuando hagamos la revolución de clases, después ya sí es, hablaremos de la revolución de las mujeres. Claro, no sucedió la primera y tampoco sucedió la segunda, ¿no? Pero sí planteaban que la vida de las personas estaban organizadas alrededor de dos cuestiones que eran muy importantes. Y yo creo que esto es relevante también para generar como una estela de... Para que hoy estemos hablando de esto, quiere decir que hace bastante tiempo tuvo que haber gente empezando a plantear cuáles son las cosas que nuestra vida cotidiana organiza en nuestra vida. Y claramente la clase social, ellos decían que era una de ellas. Y las mujeres de estos movimientos decían oye, que el género también, ¿no? Llegamos más tarde, ya nos damos un salto en el tiempo y hablamos del año 77 de un manifiesto feminista negro que está traducido al castellano en un libro que hicimos que se llama Intersecciones y ellas planteaban un concepto que es el de simultaneidad. Que parece muy sencillo, ellas no hablan de interseccionalidad, hablan de simultaneidad. Y decían, es que pasan dos cosas a la vez. Ellas eran activistas negras, mujeres y negras, y su análisis estaba basada en esa experiencia que ellas tenían. Decían, es que yo soy negra al mismo tiempo que mujer. Claro, así dicho, parece una chorrada. Pero ellas vienen de un movimiento social en el que, digamos, utilizando de nuevo la forma de esta sala, cuando venían al feminismo, ellas como mujeres negras, las mujeres blancas, les decían, es que no te sabes el vocabulario, es que no te has leído la Betty Friedan, es que tú no has ido a la universidad, y cuando iba en el movimiento negro, imaginaos que sois aquí todos los panteras negras, toda esa parte de la sala, cuando las mujeres venían aquí, ellos decían, haz café, fotocopias no, porque eran de las de multicopista, pero haz copias, organiza esto, limpia la sala. Con lo cual, ellas estaban de alguna manera con un pie puesto en esta parte de la sala, y un pie puesto en esta parte de la sala, y al mismo tiempo estaban en ningún sitio, y les decían, es que somos al mismo tiempo, simultáneamente mujeres y negras, no eres un rato mujer por la mañana y un rato negra por la tarde, que esto parece una idea un poco entre divertida y absurda, sino que lo que les estaban pasando era una situación de simultaneidad, con lo cual ellas no pertenecían a ningún sitio, y empezaban a estudiar un montón de ejemplos en los que ellas estaban fuera, y nadie tenía como el valor, de reconocer la experiencia que ellas podían aportar. Pronto, empezaron a hablar de estas tres cuestiones, porque el tema de la clase estaba encima de la mesa en ese momento, son los años 70, y empiezan a hablar de que ellas están en esta intersección, y les funcionaba muy bien esta idea de dibujar círculos, y estar en un sitio al mismo tiempo que estar en el otro, pero no estar en los espacios mayoritarios de los anteriores. Muy pronto, estos tres círculos se convirtieron en cuatro. ¿Cuál es el círculo con el que empezaron ellas a hablar, en el Combahee River Collective, en este colectivo de los años 70? ¿Os suena? Es efectivamente la sexualidad, porque muchas de ellas además eran lesbianas, o tenían relaciones bisexuales, y entonces ya no solamente es que eran negras, que es que eran mujeres, y fíjate de clase trabajadora, sino que la sexualidad encima, como también es una experiencia íntima, estaba en las discusiones. Entonces ya, cuando tú querías hablar de dos ejes, terminabas hablando de cuatro cosas a la vez, es decir, que incluso cuando tú querías hablar de dos, muy pronto en la conversación, te das cuenta que hay cosas fundamentales que organizan tu vida, no porque a ti te apetezca, sino porque nuestra sociedad te está recordando todo el rato que tú estás fuera o dentro de la norma. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, luego surge el símil este del poste de caminos, ¿no? La especie como de cruce de caminos, que sería un poco como si tú tuvieras delante de ti un montón de opciones, que si en cuanto al género existen dos opciones, hombres y mujeres, que si en cuanto a la religión, soy una persona religiosa o no, y dentro de sí o no, tengo otra serie de opciones, con lo cual, esta idea del cruce de caminos que enuncia esta autora, Kimberly Crenshaw, es como muy sexy porque es muy fácil de entender, ¿no? La idea de que tú estás parado en un cruce de caminos y tienes ante ti muchas opciones, ¿no? Ella lo que plantea con este símil es que las desigualdades no son estáticas o no son homogeneizantes, es decir, que todas las personas que están dentro de la idea de mujeres no son iguales entre que sí o todas las personas que son jóvenes no son iguales entre sí, pero que de alguna manera nos hemos inventado las identidades como para tener un valor que yo llamo cuasi étnico, ¿no? Es decir, que ser mujer sería clase casi como una raza o ser joven sería casi como una raza en el sentido de que nos hemos creído en el mundo actual que es como una identidad, como algo fundamental que atraviesa tu vida, ¿no? Y pensar en la juventud, pues si tienes suerte la juventud se te va pasando, ¿no? Porque quiere decir que te vas haciendo mayor, ¿no? Pero parecería que los jóvenes son y todo lo que pones después del apelativo jóvenes sería igual para todas las personas que hay dentro de esa categoría, ¿no? Bueno, pues ella habla de interseccionalidad y habla de interseccionalidad de dos maneras, ¿no? De la interseccionalidad estructural y política que tiene que ver con las experiencias personales pero también cómo las estructuras políticas de alguna manera condicionan nuestras formas de vida. Por ejemplo, ella habla de por qué en una zona determinada de Los Ángeles había lo que entonces llamaba violencia doméstica y había violencia doméstica específicamente más alta en la población afroamericana. Y claro, las personas que pertenecían a la comunidad afroamericana decían no enseñéis estos datos, ¿no? En una entrevista con la policía le decían no mostréis estos datos desagregados por poblaciones caucásicas o blancas y afroamericanas porque entonces esto le vamos a dar un argumento a las personas racistas para decir ¿ves? Las personas negras son más racistas. Claro, esto que parece como una medida proteccionista de no fomentar el racismo tiene una cara un poco fea y la cara un poco fea es el no poder decir que en ese sitio de Los Ángeles en particular en esta época en particular que ella lo estudiaba había un problema concreto con la comunidad afroamericana que estaba siendo muy violenta en las relaciones de pareja o en las relaciones heterosexuales. En ese sentido lo que se estaba perdiendo es la capacidad de movilización al no decir que haya un problema concreto si la gente no es consciente de que haya un problema ¿cómo lo va a cambiar? o sea que si dejamos si intentamos ser menos racistas lo que conseguimos es ser más sexistas no sé si lo veis porque no estamos teniendo en cuenta las dos cuestiones claro, este símil que puede ser como muy sexy y muy fácil de entender por alguien muy joven el problema que tiene es que tú delante de ti las opciones que tienes no están igualmente valoradas a mí me gusta poner un ejemplo sobre el poliamor no sé, me parece gracioso si tú vas a casa y le dices a tu madre que este es mi novio esta es mi novia esta es mi novia y este es mi novio fijaros, he cogido aquí cuatro, dos y dos un rollo igualitario pues igual mi madre no se lo tomaría tan mal que si llego a casa con una persona es decir, que mi sociedad no me está diciendo que yo tengo opciones que podría tener cuatro parejas y cuatro parejas está bien una relación con cuatro personas lo mismo que podría estar con una relación monógama mi sociedad me está diciendo si elijo estas cuatro estas es fatal además dos hombres y las mujeres que no te decides todo el peso de la bisexualidad todo el peso del poliamor es decir, que las opciones que yo tengo delante de mí no están igualmente valoradas está mucho más valorada la monogamia que el poliamor ¿si o no? cuando es una opción la que tú quieras tomar la que a ti te parezca pues esa bien estará pero de la misma manera está igualmente valorado si eres una persona cis que es una persona trans o sea, ser trans o no ser trans en esta sociedad está igualmente valorado pues yo creo que no y mentiríamos si fuéramos de guay si dijéramos lo contrario en este sentido creo que algunas de estas cosas las elegimos y otras no y hay cosas que elegimos que a la gente le cuesta trabajo decir que elige porque parece que está mal a elegir pero bueno en cualquier caso muchas de estas cosas nos vienen nada a mí ya me gustaría que no necesariamente mi familia haya sido de venir de una clase obrera con ir tan justita pues es que esto no lo he elegido yo se me hubieran dado la opción igual no hubiera elegido esa casilla pero hay otras cosas que sí elegimos en cualquier caso como digo no son todas igualmente valoradas hay otras personas que para hablar de interseccionalidad lo que hacen es hablar de la doble la triple la cuádruple discriminación y yo creo que esto no lo hemos encontrado todos de manera frecuente en movimientos sociales o cuando estás hablando con amistades o cuando lees libros o cuando estás en la universidad cuando la gente te dice jo es que a mí me pasan dos cosas a la vez que son muy potentes ¿sí? ¿habéis ido a alguna charla? ¿habéis leído algún libro? ¿alguna cosa que tenga este enunciado? ¿doble discriminación? ¿triple discriminación? ¿sí? ¿no? ¿hay alguna gente que dice sí y otra no hace nada? vale pues yo sí he estado en alguna charla en la que he hablado de la doble discriminación y la doble discriminación ha servido para hablar de mujeres gitanas ha servido para hablar de homosexualidad y discapacidad ha servido para hablar de estatus migratorio es decir que hay algo muy potente en la descripción de lo que te está pasando que tiene que ver con señalar dos y tres y cuatro cosas pero claro esta manera de pensar en que te pasan dos cosas o tres o cuatro sería como hacer una carrera loca de los Juegos Olímpicos de la discriminación ¿no? de alguna manera sería como plantear yo estoy peor que tú tú estás peor que yo ¿no? es decir cuántas cosas atraviesan tu vida cuántas cosas atraviesan mi vida ¿no? y esta no parece una lógica muy útil para hacer movimientos sociales porque entonces nos convirtimos todos en víctimas ¿no? yo estoy fatal pues yo estoy re fatal pues yo estoy mal mal re fatal más que tú ¿no? es decir y no se trata tanto de esto de hacer una teoría basada en lo mal que estamos sino al contrario de darle un valor y un sentido político ¿no? a estas vivencias que de otra manera podrían ser personales o individuales o casi bueno casi de cotilleo como decía antes hay otro concepto que aparece mucho en las políticas públicas en la legislación que es el de discriminación múltiple ¿no? te discriminan por múltiples cosas ¿no? y es un concepto como limpio como como nítido que no es digamos tan encarnado como lo que estaba planteando por ejemplo el cuando habla de la simultaneidad es que me atraviesa la vida varias cosas ser una mujer negra y sin embargo la interseccional perdón la discriminación múltiple que es la un término que aparece mucho en le digo en espacios legislativos o en políticas públicas yo creo que tiene una parte como como de como cuando limpias con con lejía ¿no? que lo dejas todo así como muy limpito ¿no? porque la discriminación múltiple lo que dice es que suceden varias cosas y nos dice poco de cómo suceden esas varias cosas ¿no? esta podría ser una opción un poco más descriptiva porque nos dicen que son dos que son tres que son cuatro que son cinco pero múltiple nos dice que pasan cosas a la vez pero no nos dicen si unas son más importantes que otras que tienen que ver la una con la otra y veis es un término que aparece después de haber utilizado una que muy a menudo que se llama vulnerabilidad situaciones de vulnerabilidad venimos de de bueno por ejemplo el feminismo las políticas de igualdad han utilizado muy frecuentemente la expresión situación de vulnerabilidad que es un término para mí muy vago y que creo que engancha muy bien con este ¿no? con esta idea de decir pasa algo sin decir demasiado sobre qué pasa desde Latinoamérica María Lugones nos está proponiendo un un vocabulario que es como mucho más encarnado y más basado en lo que hacen las mujeres con las manos que es el tejer ¿no? la urdimbre y la entretrama ellas critican que quizás interseccionalidad es un concepto que viene muy que es muy anglosajón que ellas lo perciben casi como una imposición de los proyectos de desarrollo y de cooperación y que ellas prefieren otro tipo de maneras de pensar sobre las cosas que nos pasan a la vez ¿no? y utilizan este símil que a mí me parece bonito en la medida que cuando tú estás tejiendo con dos colores como le saques un color al tejido no queda el tejido sin ese color se deshace el tejido es decir nos ayuda a pensar que hay situaciones que son co-constitutivas es decir que no puedes desenganchar la una de la otra ¿no? y pensemos otra vez en una situación de alguien por ejemplo de estas mujeres negras ¿no? del combajir que ellas hablaban de sí mismas en situación de simultaneidad pero hasta qué punto una mujer racializada es racializada un rato o mujer otro rato sino que estas dos cosas además hacen digamos un tejido que no podría separar ninguna de esas dos experiencias ¿no? bueno es una propuesta que ellas hacen desde Latinoamérica que a mí me parece interesante y esta es un poco mi aportación a la discusión ¿no? un poco gay pero si de alguna manera la autocrítica que yo planteo es que cuando hablamos de interseccionalidad hasta qué punto no la hemos convertido en una teoría de identidades ¿no? voy a poner un ejemplo hace años Pedro Cerolo me inventó una mesa redonda que tenía un poco esta composición una persona estaba hablando de ser gitana otra persona estaba hablando de ser una persona migrante otra estaba hablando de ser una persona con discapacidad yo no sé que me acuerdo pero haciendo el indio seguro que estaba ¿no? y digamos que cada cual venimos a hablar de lo nuestro ¿no? claro yo pensaba jo algunas de las cosas que están contando las compañeras en la mesa hasta qué punto no podrían ser intercambiables es decir que la que hablaba de ser migrante contaba cosas que se parecían mucho a la que contaba la mujer gitana pero hasta qué punto una mujer gitana también podría ser migrante es decir nos había tocado representar una desigualdad cuando claramente la vida de cada uno de cada una de las personas que estábamos allí nos atravesaban más cosas no solo una o sea que era una mesa un poco mentirosa digamos sobre esta idea de la interseccionalidad porque si tenemos que representar una cosa y nos olvidamos de las otras eso no es interseccionalidad bueno esta es una crítica que yo planteo sobre el uso que se ha dado al término de interseccionalidad si queriendo hablar de las cosas que pasan a la vez terminamos hablando yo vengo a hablar de una sola cosa que es la que yo represento entonces hay otras teorías que hablan que las categorías están las unas en relación con las otras y que sin unas no podemos pensar en otras por ejemplo si no hablamos por ejemplo de feminismo o las diferencias entre hombres y mujeres a nivel histórico es difícil de entender por ejemplo las sexualidades no normativas o como muchas de estas diferencias entre hombres y mujeres también tienen que ver con el sujeto racializado como hemos generado siempre una fuera y una dentro cierta idea de lo bárbaro de lo que es lo otro diferente al hombre blanco que necesita de estos otros sujetos esta es una propuesta que hacen las alemanas habéis jugado a esto del micado que pones un montón de palitos intentas tirar de uno sin que se muevan los otros y es casi imposible es un símil que también plantea que muchas de las experiencias que tenemos digamos que si mueves algo se mueve todo pensar en vuestras vidas si cambiamos nuestra clase social se mueve todo lo demás si no como dicen mis alumnos de Carabanchel es que no es lo mismo ser negro norteamericano que negro subsahariano que sigue siendo negro los dos pero la clase social atraviesa sus vidas de maneras diferentes no sé si estaríamos todos de acuerdo pero es lo que opinan algunos de mis alumnos de Carabanchel esta es una autora que a mí me ha gustado mucho que ha venido un par de veces a Barcelona es Jasbir Pugar que tiene un libro estupendo que se llama ensamblajes terroristas que ya plantea una crítica muy fuerte a la idea de la interseccionalidad precisamente por lo mismo que yo planteaba esto de las village people porque cuando hablamos de interseccionalidad alguna gente lo ha entendido como construir identidades fuertes donde cada cual tiene que defender una posición identitaria y ella va más allá y utiliza términos como monacionalismo y otras palabras así súper difíciles para hablar de cómo incluso hay estados que proyectan una idea de sí misma como un estado igualitario por ejemplo porque tienen gobiernos paritarios o porque tienen leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo pero que eso además se hace sobre la base de construir a un sujeto malo el sujeto malvado y en el caso de los Estados Unidos dice que tengamos derechos para gays y lesbianas se hace a cambio de que nos hayamos inventado el sujeto terrorista que es necesariamente oscuro que es necesariamente malo una especie como de monstruo de Frankenstein que nos hemos inventado un sujeto malo malo y gracias a que la maldad la hemos puesto en otro sitio conseguimos algunos derechos para por ejemplo personas LGTB o para las mujeres en la medida que esas mujeres pues también sean blancas también tengan un comportamiento capitalista etcétera ella lo cuenta mejor y más complicado y yo os invito a leerlo pero me parece que es como una revisión de la cuestión de la interseccionalidad puesto un poco al día criticando el uso fácil de la identidad para hablar de cosas más interesantes por ejemplo para hablar de cómo se proyecta por ejemplo una noción de nación-estado igualitaria podríamos coger el ejemplo de Israel o podríamos coger el ejemplo de la España de Zapatero cuando se gastó tanto dinero en turismo en el extranjero diciendo ven a España que es un sitio gay friendly y que después por ejemplo aproba políticas de extranjería muy restrictivas es decir si ven de vacaciones gástate la pasta pero que si eres una persona realizada de un país pobre aquí no puedes venir y todo esto sucede necesariamente al mismo tiempo porque está como ella dice es un ensamblaje es un mecanismo ¿qué más? esta es Nina Yuval Davis que habla de una pregunta que mucha gente le preocupa si hay ejes de discriminación que sean más importantes que otros que si parecería que el género atraviesa a todo el mundo la clase social atraviesa a todo el mundo pero por ejemplo el estatus migratorio u otros serían experiencias mucho más minoritarias y plantea un debate que se ha reproducido yo creo por ejemplo en el lobby europeo de mujeres y en otros espacios donde hay una lógica como de tarta a repartir de recursos limitados y entonces si tú tienes más recursos es necesariamente porque yo tengo menos yo creo que esto es una lógica en la que nos tenemos que resistir a entrar porque que tú estés mejor no significa necesariamente que yo esté peor sobre todo porque a lo mejor lo que tú representas me toca a mí en parte ¿no? lo digo por ejemplo la relación que tiene el feminismo con las mujeres con discapacidad o lo LGTB u otros espacios donde que las mujeres tengan más derechos siempre va a ser bueno para todos ¿no? ¿qué más? entonces las voy a poner así un poco a lo largo solo para contar una cosa y es que hemos pasado de describir que existen situaciones de de cosas que suceden a la vez ¿no? hablando de la simultaneidad de la interseccionalidad de matrices de dominación de ejes de desigualdad ¿vale? y lo que nos falta es dar un salto que serían estas últimas descripciones en las que ya no estamos hablando tanto de que a la gente le pasan dos cosas tres cosas cuatro cosas sino empezamos a pensar esas cosas que están sucediendo a la vez si no tienen una relación las unas con las otras ¿me seguís? ¿sí? yo de las primeras investigaciones que hice en la universidad fue a trabajar sobre las mujeres sordas claro y estábamos estudiando supuestamente dos cosas mujeres y sordas ¿no? y una de las cuestiones que atravesaba profundamente las vivencias de estas mujeres sordas que estábamos estudiando era la edad no era lo mismo ser una mujer sorda de 60 años que había tenido unas oportunidades educativas muy limitadas que ser una chavala de 14 años que había estudiado ya con la LOXE con la escuela ya sin ir a la escuela especial sino ir a la escuela integrada o el hecho de en qué momento habían adquirido las sorderas si la sordera era después de haber aprendido a hablar ¿no? es decir que ya no solamente valían estas dos ejes de ser sorda y ser mujer sino que teníamos que profundizar en otras cuestiones ¿no? donde era muy importante como un predictor de calidad de vida era si eras capaz de leer y hablar en castellano si eras capaz de leer y hablar en castellano esto generaba más oportunidades de calidad de vida por ejemplo ¿no? con lo cual me hacían falta como más elementos de juicio no solamente la sordera y ser mujer para entender ¿no? para poder explicar si se producen ensamblajes si se producen de alguna manera situaciones donde la sordera no solamente fuera un problema y un factor de exclusión social sino que también pudiera ser por ejemplo un factor de empoderamiento si yo digo empoderamiento todo el mundo me entiende lo que estoy diciendo empoderamiento como la idea de cojo las riendas de mi vida ¿no? y entiendo de la manera política las cosas que me suceden no me pasan a mí solamente las cosas a mí sino que muchas personas que tienen vivencias parecidas a mí le pasan cosas similares y eso tiene un valor político ¿sí? bueno por eso planteaba esta lista ¿no? de describir que pasan cosas a la vez el salto es pensar si esas cosas que pasan a la vez tienen de alguna manera un valor político o incluso puede ser algo positivo o si puede incluso generar un conocimiento sobre la vida que los demás no tienen ¿no? hay un trabajo anterior que es de una profesora inglesa que se llama Judith Squires que ella plantea que a veces cómo pensamos sobre las relaciones de inclusión y exclusión de la sociedad tienen que ver con lógicas ¿no? y ella plantea tres lógicas una sería si hay personas que están incluidas o excluidas de la sociedad ¿no? si alguien está fuera lo suyo sería que estuviera dentro a veces no es que una persona esté fuera porque ella individualmente quiere estar fuera sino porque hay normas sociales que plantean que esto es fuera ¿no? vamos a poner un ejemplo sencillo si la típica cuestión de chicas animaros a la política que nunca os queréis presentar en los partidos o en la representación o en los sindicatos o en la representación estudiantil chicas animaros que estéis en política ¿no? esta idea ¿no? suena lo habéis oído ¿no? como el reemplazo generacional de estas cosas ¿no? chicas que no estáis en la política por favor estar ¿no? venid dejad vuestras cosas para estar en política o si el problema sería ya es que el tipo de política que haces las normas que haces a mí no me funcionan con lo cual hay que cambiar la política ¿no? ¿me seguís? y la tercera visión posible para la interseccionalidad sería ya no solamente cambiar las normas sino cambiar el marco ¿no? aquí sería pensarnos la lógica que tenemos de categorías binarias ser negro o no serlo ser gitano o no serlo ser mujer o no serlo si serían profundamente estas categorías con las que pensamos y trabajamos las que en sí mismas generan alguna capacidad de problemática que va más allá de lo que estamos viendo cuando observamos un problema social ¿no? ¿os he perdido mucho con esto? ¿no? vale bueno entonces me he inventado una lista que esto no lo he hecho nunca lo he hecho esta mañana en el tren que me parecía divertido que no es la interseccionalidad porque igual podemos empezar por aquí ¿no? la gente me dice es que voy a hacer una lista de todas las cosas posibles que le puede pasar a una persona que viva en Terrassa y hostia pues es que no te hacen falta siete vidas para escribirlas porque pueden ser tantas tan distintas pero la interseccionalidad es esta pensar una persona que vive en Terrassa pues podría hablar podría ser de Bangladesh podría ser de Sevilla podría ser de Manchester ¿se trata de eso? ¿hacer una lista de sitios donde es la gente o de desigualdades o de cosas que nos pasan y nos diferencian? yo creo que no que no se trata tanto de hacer una lista infinita de diferencias entre personas y es mucho más pensarnos cuáles son las cosas que atraviesan la vida de las personas que habitualmente están fuera de la conversación o que habitualmente no están aquí sentadas con nosotras y con nosotros ¿no? no es una teoría sobre las identidades ya os he dicho antes que Jasby Poire y otras personas decimos que o María Lugones que no se trata de darle más fuerza a la idea de es que los no sé qué somos así es decir no, no creo que no queremos contribuir a hacer identidades más fuertes en el sentido de parece cuando dices que alguien es gay o maricón como le han dicho a alguno en las noticias estos días como si cuando tú a cualquiera le llamas maricón de pronto esa persona sabe decorar o es encantador o hace o no sé lleva camisas estampadas es decir no hay nada esencial dentro de una identidad en particular que te haga mejor persona o o un gay determinado ¿no? lo mismo podríamos decir de ser mujer o de ser una persona migrante o ser una persona de altas capacidades no se trata de construir una identidad fuerte ¿no? esto sería muy útil para las políticas públicas ¿no? imaginaros yo siempre que quisiera hablar con los de altas capacidades tener un único teléfono de una única persona para hablar con ella para saber cómo es la experiencia de todas las personas con altas capacidades pues que no funciona así porque ya sabemos que todas las personas que estaremos dentro de una colectividad miramos al de al lado y nos damos cuenta que somos un poco diferentes de al lado que no compartimos exactamente todo ¿no? ¿qué más no es? es una invitación a ser normales y hacernos como los demás asimilarnos pues no ¿no? no se se trata cuando estamos hablando por ejemplo y eso que fijaros que nuestras políticas lo han intentado ¿no? si pensamos en el pueblo gitano el Estado español ha intentado muchas veces que el pueblo gitano se apalle se apalle se haga más payo ¿no? se haga más como nosotros ¿no? que 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 no digan me lacatones como dicen mis alumnos que no ¿no? que se porten un poco más como los payos y no funciona no se trata de que las mujeres sean más como los hombres no se trata de que los gays sean más como los heteros no se trata ¿no? de que la gente pierda su acento no es una teoría que esté planteando que es que hay una homogeneidad a la que tenemos que pertenecer todos no es tampoco una manera de dejar de hablar de raza o racialización ¿no? esto que os decía antes de cuando hablamos de discriminación múltiple por ejemplo yo tengo la sensación de que dejamos de hablar de raza ¿no? como si esto no fuera una teoría que ha sido enunciada por muchas personas que son racializadas o que viven situaciones de diversidad corporal ¿no? no es una metodología única si yo digo voy a hacer una novela interseccional un almuerzo interseccional me voy a poner una camisa interseccional no significa nada le podéis vacilar mucho a la gente con esto porque no significa absolutamente nada ¿no? en el sentido de que vas a tener en cuenta varias cosas y como están intercolectadas entre sí ¿vale? pero no hay una única teoría no hay una única metodología ¿no? lo cual no es es un conjunto de personas que estamos pensando sobre esto ¿no? y no es solo describir una situación ¿vale? la mayor parte de las cosas que se han hecho sobre interseccionalidad tienen que ver con lo sexy que es la idea ¿no? con lo interesante que puede llegar a ser ponerla en funcionamiento enfrentándose a una sociedad que tiene unas dinámicas ¿no? esta mañana decía Marta Cruels que que venimos de unas políticas en las que tenemos hábito de hacer como sectores ¿no? las políticas de juventud las políticas de mayores ¿no? las políticas de infancia y fijaos solamente he dicho la edad las políticas de igualdad y ahora resulta que van pegadas a las de diversidad sexual y de género las políticas que tienen que ver con la exclusión social y dentro de la exclusión social metemos unas cosas y no metemos otras no sé si lo veis ¿no? o sea que tenemos como una tendencia y un arraigo y una comprensión social de que hay algunas cosas a las que hay que prestar atención y las cosas a las que no les prestamos atención tienen que pasar por un proceso hasta que llaman nuestra atención hay como un momento ¿no? de visibilidad pública y ya entran en la agenda política ¿no? esto ha sido la historia de los derechos de las mujeres ¿no? que han estado como en el margen hasta que se han colado en el camino principal ¿no? de la discusión esto ha sido la historia de los derechos sobre la sexualidad no normativa que han aparecido siempre como un tema marginal que estaban ahí cuando ya habíamos terminado hablar de las cosas importantes y se han colado como en el tema central ¿no? de la discusión bueno pues tenemos que hacer esto hasta el infinito con todas las cosas que queremos reconocer de nuestras sociedades de lo que pasa o y describirlo y quedarnos simplemente en qué mal estamos las personas no sé migradas racializadas con diversidad funcional que vamos justitas de recursos económicos es decir describir la situación es suficiente pues yo creo que no ¿no? que la segunda parte es la importante ¿no? es ponernos en acción ponernos a hacer cosas ¿no? el de escribir que vivimos en un mundo diverso esto lo puede hacer cualquier empresa en un anuncio esto y luego a que vuelen las nubes ya tienes un anuncio total ¿no? pero describir la situación no significa que estés haciendo algo esto es lo interesante tener el conocimiento de que hay una situación diversa pero ¿para qué? ¿no? es como cuando entras pues una sala como esta pues si ves diversidad pero ¿para qué la vamos a usar? ¿no? entonces interseccionalidad así es y aquí es donde vemos las herramientas escuchar a las personas que habitualmente no están en la conversación ya se me ha escapado lo he dicho antes ¿no? este movimiento social es muy pertinente muchas veces la interlocución la hacemos con las mismas personas alrededor de los mismos movimientos sociales y hay gente que no está nunca en la conversación yo creo que la pregunta más justa que nos podemos hacer es ¿con quién no hablamos nunca? ¿de qué temas nunca discutimos? ¿qué cuestiones no nos han parecido relevantes? ¿no? por esos procesos que os decía antes de inclusión en la agenda política ¿no? esos temas que están como en la periferia y están como luchando para conseguir nuestra atención ¿no? pues quizás la interseccionalidad no es hacer una lista de cuántas cosas nos podrían suceder sino plantearse quién no está quién podría estar ¿no? en mi contexto por ejemplo yo enseño formación profesional a personas adultas claramente las personas que no están son los gitanos y las gitanas en la FP de grado superior no tenemos estudiantes gitanos algo hacemos que lo hacemos súper bien que conseguimos que no lleguen es terrible quiere decir que claramente como sistema educativo ejercemos un racismo estructural muy bien organizado muy bien hecho que no tenemos profesorado gitano y no tenemos alumnado gitano en los grados superiores si los tenemos en la ESO los tenemos en el GES en el grupo específico singular los tenemos en todas las cosas que sean de diversificación de generar alternativas al caminito de la ESO y el bachillerato si tenemos pero en todo lo demás no tenemos con lo cual alguien se ha sentado a plantearse si estamos haciendo un trabajo de exclusión o le echamos la culpa a los propios chavales gitanos y sus familias de ya se sabe cómo son los gitanos y por eso no están que eso es súper fácil ¿no? pues le echamos no, esto es lengua de signos se dice súper bien se dice así mola, ¿eh? es como te echo los mocos a ti significa te echo la responsabilidad de esta otra persona que no soy yo ¿vale? porque si os vais con algo de lengua de signos por lo menos aprendedlo bien claro eso significa que yo no tengo ninguna responsabilidad para con esta situación ¿no? no, a mí es que yo podría decir a mí es que la lista de alumnos me viene hecha y es verdad yo no la hago yo no me voy a matricular alumnos no me dedico a eso ¿no? pero sí que es cierto que quizás algo del proceso educativo algo de la selección del alumnado algo de los contenidos algo del horario de las clases algo está sucediendo que los echamos no facilitamos que lleguen y la única vez que ha llegado uno no llegó a navidades empezó en septiembre y en navidades ya se había ido o sea que lo echamos por así decirlo ¿no? o sea que tendríamos que plantearnos si hay gente que no está en la conversación y yo he puesto encima de la mesa un ejemplo autocrítico de mi propio trabajo pensar en vuestros trabajos y en vuestros espacios de participación ¿quién no está en la conversación? ¿las personas con diversidad funcional están? claro pensar que personas con diversidad funcional más o menos una de diez personas debería ser una persona con diversidad funcional si uno de cada diez de vuestras amistades no es una persona con diversidad funcional os falta una amiga os falta un amigo ¿qué habéis hecho con él? ¿lo habéis perdido por casa? no pues claramente tenéis que conocer más gente o sea que pensar quién está afuera el empoderamiento que también se me ha escapado alguien antes yo creo que es una manera de aterrizar lo concreto de la interseccionalidad si hay sujetos y personas que están fuera de la conversación para que estén dentro de la conversación tienen que ser conscientes también de que podrían estar en la conversación o sea que es verdad que el empoderamiento no son como los polvos pica pica que no te los puedo lanzar así ¿no? ni te los puedo mandar por correo sino que es un proceso de darse cuenta como decía antes que es una vivencia que tú tienes en un contexto social histórico político determinado y que es compartido con otras personas muchas veces cuando nos han convencido de que tu vivencia te pasa a ti y nadie más que a ti y claro tú te sientes súper especial menos mal que ya tenemos internet y en dos minutos te das cuenta de que hay 50.000 personas en casa pensando lo mismo que tú ¿no? y esto es muy interesante porque genera una masa crítica de personas que antes se sentían aisladas ¿sí? hasta aquí me sigue todo el mundo pensar antes que he visto aquí una de las compañeras de todos los niños trans ¿no? todas las familias que tienen un niño trans piensan que ellas son las únicas del mundo ¿no? y ahora resulta que son un movimiento social bueno este sería un ejemplo qué mal los procesos ¿no? estoy pensando por ejemplo en las mujeres con discapacidad y en los primeros planes de igualdad que se hacían en el Estado español ¿no? desde el año 88 o 98 ¿alguien se sabe el número? me acaba de bailar en la cabeza bueno entre los 80 y los 90 se hacen los primeros planes de igualdad en el Estado español en el 88 y se empiezan a hacer planes de igualdad que describen las situaciones de las mujeres y se empieza ¿no? poco a poco más adelante a hablar del concepto de vulnerabilidad ¿no? las mujeres con discapacidad no entraron en los planes de igualdad hasta la tercera la cuarta la quinta generación en algunas comunidades autónomas esto quiere decir que cuando alguien pensaba en el concepto mujer las mujeres con diversidad funcional no eran mujeres eran mucho más personas con diversidad funcional que mujeres no sé si lo veis para que pudiésemos hablar de las mujeres trans en los planes de igualdad muchas veces hemos tenido que esperar a la quinta generación o sea es como si las mujeres trans hubieran salido hace poco en Operación Triunfo te quiero decir que algo de antes de ayer que no tuviera una raíz histórica de haber sido siempre ¿no? una presencia constante a lo largo del tiempo de personas que son disidentes de género es decir que hay procesos que llevan su tiempo y esos procesos muchas veces la gente tenemos prisa para que la gente no se constituya en movimiento social dejen de ser víctimas para convertirse en agentes de cambio bueno pues muchas de estas situaciones son estructurales ¿no? pensar en la gente que ha migrado de pueblos a ciudades pensar en las personas gitanas en el Estado español pensar en los procesos migratorios de personas del Estado español a otros sitios de otros sitios al Estado español de ida y vuelta en dos y tres generaciones si esto no genera un tiempo en el que alguien necesita convertir esa experiencia en algo colectivo ¿no? con lo cual bueno pues el feminismo ha tenido un trabajo fijaros que hablábamos de las olas del feminismo ¿no? un feminismo que afirma que hay un sujeto político que son las mujeres un feminismo que pluraliza ese sujeto en mujeres para hablar de las diferencias hacia adentro por ejemplo esos son procesos y los procesos a veces no son suaves sino que a veces hay discusiones hay conflicto ¿no? y yo creo que la interseccionalidad sí es hablar de agencia y autodeterminación igual autodeterminación es una palabra un poco gastada pero yo sí creo que es sinónima de agencia en el sentido de de tomar las riendas de tu vida ¿no? yo creo que lo interesante de la agencia es que y de la autodeterminación es que plantea que una persona que está en una situación minoritaria pobrecita deja de ser pobrecita para decir bueno yo es que estoy tomando decisiones y esto es muy interesante porque te planteas un una autoimagen muy distinta si eres víctima de algo que si eres alguien que está tomando decisiones aunque sean pocas aunque tengas pocas opciones ¿sí? ¿me sigue todo el mundo? ¿os he perdido? vale las ausencias ¿de qué temas no hablamos nunca? ¿de qué temas nos resulta muy difícil hablar? ¿no? y hace un tiempo hablaba de en este término por ejemplo toda la energía que hemos tenido que gastar en decir que la violencia es ejercida estructuralmente por los hombres hacia las mujeres ¿no? y esto le hemos llamado violencia de género violencia machista le hemos llamado muchas maneras pero hemos gastado mucha energía como movimientos sociales como académicos en demostrar que esto no era una cosa casual ¿no? fijaros los datos que daban ayer cuántas cuántas criaturas y mujeres murieron ayer solamente en el día de ayer ¿visteis las noticias? es escandaloso ¿no? y fijaros que en el tema de la violencia de género como hemos gastado tanta energía en decir que eran los hombres o las mujeres cuando hablamos de otras formas de violencia no las entendemos por ejemplo la violencia entre parejas del mismo sexo ¿no? yo no digo que la violencia no se ejerza mayoritariamente de los hombres sobre las mujeres quiere decir que hay más formas de violencia pero que no sabemos qué hacer con ellas porque hemos tenido que trabajar tan duro para sostener la idea que era estructural cuando hablamos que hay violencia por ejemplo parejas de mujeres no se entiende porque no hay hombres no sé si lo veis los hombres no son las únicas personas que pueden ejercer violencia ¿no? pero hemos gastado ese debate discutiendo con la gente más conservadora y nos faltan argumentos porque hemos tenido que defender ideas muy básicas y esas ideas eran tan básicas que hemos perdido los matices ¿no? ¿qué más? una cuestión importante de la interseccionalidad que ahí me siento yo especialmente empoderado es la idea de cuestionar las políticas identitarias las políticas identitarias son estas que hemos dicho antes de las típicas de una ciudad ¿no? políticas de juventud políticas de mayores políticas de mujeres políticas ¿no? y planteo no solamente dentro de las políticas digamos de lo que son las instituciones políticas sino también de los movimientos sociales porque cuando hemos tenido que hacer un trabajo tan fuerte en defender identidades tan fuertes hemos generado una dentro y afuera ¿no? hay movimientos feministas que no es el caso del Estado español donde se plantean que las mujeres son necesariamente las que no son trans o les ha costado mucho trabajo la participación a las mujeres con discapacidad dentro del movimiento feminista porque el sujeto mujer era tan fuerte que era necesariamente blanco que era necesariamente persona sin discapacidad que era necesariamente una persona no migrada que era necesariamente una persona que no era gorda no sé si lo veis ¿no? es decir que esa identidad tan fuerte se ha dejado fuera a otras siempre construimos una identidad frente al hecho de que tú no eres ¿no? ¿me seguís? si tú dices que no sé yo soy de Terrassa pues tú eres de Terrassa porque yo no lo soy ¿no? yo soy trans porque tú eres cis ¿no? generamos siempre como identidades en oposición yo lo que planteo es que hay que cuestionar estas políticas identitarias en la medida que gastamos demasiada energía en generar una idea muy fuerte de identidad y perdemos fuelle digamos perdemos energía en otras cosas por ejemplo en ver qué cosas tenemos en común ¿sí? no así como un rollo buenista sino más como por ejemplo la lucha por cambiar de nombre ¿no? a mí esto es una cosa que me pasa por la primera persona yo me he cambiado el nombre de pila tengo un nombre compuesto y me ha gustado escribir sobre este tema y entonces me he dado cuenta que lógicamente yo no soy la única persona del mundo que se cambia de nombre claro sino que hay más situaciones en las que las personas se quieren cambiar de nombre por ejemplo escribí una cosa muy pequeña en Pícara y escribí una mujer que decía yo he vivido violencia por parte de mi ex marido utilizar un nombre compuesto y cambiar nombre de pila ha sido una manera de cambiarme de comunidad autónoma y que no me encuentre ¿no? entrevistamos a otra persona que nos decía me pusieron un nombre de pila que era el mismo que otra persona de mi familia a la que yo detestaba profundamente para mí fue una liberación cambiarme el nombre de pila y que no se pareciera al suyo ¿no? otra persona decía pues yo necesito salsear cambiar mi nombre poniéndole una vocal distinta al final es decir que hay muchas personas por motivos de no sé por ejemplo la hija de la mujer del chino cerca de mi casa se llama Estrella ella prefiere llamarse Estrella que al nombre chino que le han puesto sus padres ¿no? y otras personas preferirían otra cosa ¿no? mi amiga Esther por ejemplo está luchando por poderse llamar Mayoko que es el nombre que tiene Endowé ¿no? de su herencia digamos familiar es decir cada persona tiene un proceso distinto pero esa lucha yo la podría encarnar desde el punto de vista las personas trans que nos merecemos cambiar el nombre porque tenemos lo que dice la ley un informe de disforia de género dos años de tratamiento ¿no? pam 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 yo cumplo la ley cámbiamelo a mí pero a ti no claro eso podría ser una lucha y otra lucha podría ser yo tengo necesidades de cambiar el nombre ¿hay otras situaciones en la vida de las personas en las que hay más personas que necesitamos cambiar de nombre? ¿podemos hacer una lucha conjunta? esto es lo que planteo como el acuestionamiento de las políticas identitarias porque lo que hemos hecho hasta ahora es decir quien cumple los requisitos dentro de una situación que se ha sido reconocida por el Estado para cambiar algo o para hacer algo se merece esos derechos y el resto de las personas no se lo merece no sé si me explico y yo lo que planteo es bueno esto es una manera de hacer las cosas otra manera de hacer las cosas es hay una necesidad social y estoy planteando una cosa muy sencilla aparentemente no tan difícil que es cambiar de nombre que es un proceso igual que picas un nombre picas otro nombre no sé si me explico en un carnet en un DNI en un pasaporte en una tarjeta de crédito en una lista de clase en lo que quieras entonces yo lo que planteo es necesito demostrar que soy una persona trans para cambiar de nombre o puedo tener motivos diversos en la vida para cambiar de nombre y hacer una alianza con las mujeres en situaciones de maltrato con las personas que viajan y son migrantes por diferentes motivos si tenemos situaciones muy distintas que tienen un problema común entonces entiendo que no necesito demostrar que tengo una identidad determinada para generar el acceso a un derecho esto es un poco mi propuesta que yo sé que es minoritaria y en general la gente prefiere hacer una lucha de yo porque yo me lo merezco pero bueno yo os lo lanzo a ver si os parece lo suficientemente sexy como para que se os pegue esta idea si podemos plantear un cuestionamiento a las políticas identitarias y centrarlas mucho más en lo que queremos conseguir en las transformaciones con las que soñamos en cómo pensamos en el mundo en el que queremos vivir otra de las cuestiones que me parece relevantes es que una política identitaria puede ser un departamento que se llame no sé qué no sé cuántos y políticas identitarias o puede ser también un proceso y un debate en el que pones en diálogo personas que están fuera de la conversación problemas que no se han abordado todavía diagnósticos sociales que todavía no se han hecho y creo que las políticas de interseccionalidad se podrían llamar también políticas democratizadoras o políticas de participación social en la medida que tengamos en cuenta esos lugares de la fuera y el adentro de situaciones en las que una persona en un momento dado se puede sentir fuera o no haber estado nunca en la conversación o tener que vivir un proceso propio de emancipación y empoderamiento ¿hasta aquí me seguís? porque esto ya lo conocemos ya sabemos cómo hacer políticas participativas es decir en algunas cosas tenemos que inventar herramientas nuevas y en otras cosas en realidad ya tenemos bastantes habilidades tenemos un recorrido ya de saber hacer cosas con gente y creo que las políticas participativas son una herramienta que nos pueden venir al pelo yo creo que es interesante pensar en esto en términos de alianzas en términos de privilegios de espacios comunes de objetivos comunes porque también podríamos pensar en la otra lógica es la tarta y los pedazos de tarta y tú tienes más tarta que yo y yo voy a discutir contigo hasta que tenga tanta tarta como tú o más y esa es una lógica distinta hay unos pocos recursos y si los tienes tú no los tengo yo yo creo que eso es poco interesante en el sentido de que tenemos todas las de perder también os digo sino en qué cosas podemos hacer juntos si somos capaces de encontrar nudos yo os he dado un nudo que es el tema del nombre pero seguro que hay muchas otras cosas que plantean nudos desde el uso de espacios públicos el transporte el alumbrado de la ciudad la participación el acceso a los recursos que tienen posibilidades de empezar en términos de alianza en lugar de lo quiero yo para mí porque me lo merezco otra de las cuestiones importantes que ha hecho el feminismo en los movimientos sociales ha sido teorizar el poder cómo funciona el poder tenemos muchos autores que hablan de esto y yo creo que la interseccionalidad también es ser capaz de señalar las normas que rigen nuestras vidas y que en un momento dado parece que están ahí como si siempre hubieran estado ahí y no es verdad esas normas muchas veces se las ha inventado alguien yo estoy pensando yo tengo un bebé pequeñito no hay día de mi vida en el que yo no tengo que responder a la pregunta ¿pero es niño o es niña? ¿pero como no lleva rosa? es decir ¿en qué momento alguien se inventó esto de los colores? ¿no? porque parece que en la gama cromática hay dos o sea todos los que estáis aquí de un color que no es ni rosa ni azul es como si estuvierais desnudos imaginaros estaríamos todos en pelotas ¿no? solamente hay dos colores pues el que no va de rosa y de azul mal vais ¿no? entonces las normas cotidianas yo creo que es un espacio interesante porque no las pensamos no sé si me explico el binarismo de género a mí es uno que especialmente me interesa pero hay muchas otras normas cotidianas ¿no? yo que soy profe pues asumimos que el alumnado por ejemplo se puede comprar los libros que tú quieras te dan una varita mágica y te dicen tú eres profe manda los libros que quieras hasta el infinito y el más allá pues no tus alumnos no van a tener dinero para comprar libros del infinito y el más allá ¿no? pues hay una norma no escrita ser razonable pon libros de biblioteca o no que se fastidien los alumnos y el que tenga pasta estudia y el que no que se fastidie ¿no? es decir hay una norma clasista de fondo que yo puedo cuestionarla o puedo no cuestionarla me seguís con los ejemplos que estoy poniendo igual son son demasiado sencillos ¿no? pero cuando digo normas sociales naturalizadas me explico quiero decir las normas de todos los días que ni lo pensamos que están ahí que lo hacemos siempre así nos da la sensación que siempre ha sido así y es mentira tenemos mucho hábito de hacerlo así pero no siempre ha sido así ¿no? los efectos no deseados del activismo esto es si utilizáis 5 minutos las redes sociales os vais a encontrar con esto los efectos no deseados del activismo la gente que se queda más muy rápido las cosas en el activismo duran 2 segundos si se desvanecen no sé tantas cosas no me voy a enrollar por ahí ¿no? o los efectos deseados de las políticas públicas ¿no? yo he estudiado especialmente esto en la en mi tesis doctoral ¿no? el hecho de incluso cuando haces una política que quiere conseguir la igualdad sin querer puedes generar desigualdad ¿no? os voy a poner un ejemplo o el matrimonio entre personas del mismo sexo la ley de identidad de género cualquiera de los dos ejemplos me sirve una ley que está pensada para darle derechos a la gente en realidad tiene unos requisitos dentro ¿no? y una falta de previsión de querer igualar la situación de las personas que genera el status quo es decir que genera mantener la desigualdad que hay o aumentarla ¿no? el matrimonio vamos a coger el ejemplo del matrimonio primero el matrimonio entre personas del mismo sexo supone que dos personas tengan una economía compartida aparte de que tiene la norma de la monogamia y tiene la norma de vivir en la misma casa y desde la reforma desde 2005 tiene también la idea de compartir el cuidado de los familiares ¿si? hasta aquí me sigue todo el mundo claro pero el matrimonio ¿a quién beneficia más? es pregunta ¿a quién beneficia más? bueno pero ¿por qué te quieres casar? ¿quiénes tienen interés en casarse? las que tienen propiedades ¿no? fiscalmente ayuda más a quien tiene propiedades ¿no? quien tiene alguien algo que guardar si tú no tienes nada que guardar ni nada que conseguir con el matrimonio a ti el matrimonio pues qué bonito para las revistas del corazón porque para tu vida no te ayuda mucho las personas sin papeles ¿no? esto sí que es un beneficio que se consigue a través del matrimonio que es muy difícil conseguir de otra manera ¿no? hay gente que argumenta que ahora que está abierto el matrimonio a personas de todos los sexos ¿no? que bueno haríamos en casarnos con personas que necesitan papeles bueno pues eso es un uso estratégico en un momento dado ¿no? facilitar que la gente tenga acceso a papeles pero lo que sí es cierto es que el matrimonio ha sido yo estoy casado por cierto el matrimonio ha sido un lugar de batalla del feminismo denunciando que su lugar es que tiene una violencia muy específica ¿no? se llama violencia doméstica luego violencia de género luego violencia machista tiene el incesto tiene ¿no? tiene problemas muy específicos que pueden hacer que sea un sitio violento pero desde luego el matrimonio como institución económica y como institución social beneficia más a quien más privilegios tiene más propiedades más cosas que guardar ¿sí? ¿me seguís? con lo cual si el matrimonio esa ley que parece igualitaria no tiene dentro algo que facilite el acceso a personas que habitualmente están fuera no contribuye como herramienta a generar más igualdad ¿no? cuando se aprobó el matrimonio ¿os acordáis? en el año 2005 de pronto había jueces y juezas que no querían casar a personas de otros países por ejemplo Argentina ¿os acordáis de esto? que jóvenes sois que bien os conserváis pues sí hubo unos jueces que decían no te caso porque tú eres de Argentina no te caso porque tú eres de Chipre no te caso porque tú eres de no sé qué y plantearon el derecho a la objeción de conciencia ¿no? porque olvidaron decir en la ley pues algo así como independientemente de si el matrimonio entre personas del mismo sexo en tu país de origen está permitido lo cual pues esto no tenemos los mismos reparos por ejemplo con el IVA le cobramos el IVA independientemente del país que sea todo el mundo y tan tranquilo pero de pronto con las cuestiones morales pues ya nos parece mal el matrimonio o en la ley por ejemplo de identidad de género que permite algunos derechos a las personas trans pues de pronto tiene unos requisitos un poco duros hay que ser español hay que tener 18 años hay que tener un informe de disforia de género hay que pasar dos años de tratamiento tienes que no tener otras enfermedades mentales tin tin bueno pues claro otras de las múltiples que tenemos pues esta ley genera desigualdad porque si tú no quieres decir que tienes varias cositas que te pasan a ti o pasar dos años de hormonación o no pues genera una fuera si no tienes 18 años claro porque todo el mundo ha nacido con 18 años ¿no? ¿qué pasa antes de los 18 años? o sea que estos son los efectos no deseados de las políticas públicas que los chavales están locos por hormonarse y tener 18 años ¿sí o no? si miráis YouTube llevo 35 minutos tomando testosterona y el chaval hablando de sus cosas bueno eso es culpa nuestra entonces hay autoras que nos dicen ¿está la interseccionalidad pasada de moda? digo no fastidies que vamos a empezar el proyecto este europeo va a estar pasada de moda ¿qué te parece Yarar? ¿está pasada de moda la interseccionalidad? no puede ser ¿no? ¿no? entonces hay otras autoras que dicen no quizás hay que ver aunque llevemos mucho tiempo hablando de esto quizás hay que fijarnos si nos benefician algo si nos aporta algo distinto a lo que ya estábamos haciendo si el cambio de este eje nos trae algo positivo y más interesante ¿no? yo estoy con ellas ¿eh? entonces ¿dónde está la interseccionalidad en el estado español? pues muchas veces en la literatura gris la literatura gris son las fotocopias ahora decimos flyers porque somos modernos pero antes se llaman panfletos panfletos folleditos cartelitos cartelotes pasquines pasquines que palabra tan bonita ¿no? es decir esto que no le pones fecha y luego cuando vas a mirar lo que tienes en casa y te dicen ¿y esto de qué año es? y te dices pues se llevaban los pantalones de campana yo que sé ¿no? o sea fotocopias fotocopias sin fecha en la que la gente hablaba de los derechos de las mujeres con discapacidad los derechos de quien fuera ¿no? de una situación en la que pasaban dos cosas a la vez ¿no? o sea que aquí nosotros también hemos vivido un poco de esto en los años 80 y 90 la necesidad de las mujeres rurales de las viudas fijaros que temazo las viudas ahí os lo dejo tema de investigación la gente joven los ninis yo que sé pasan dos cosas eres joven no tienes empleo no tienes estudios ¿no? toda esa literatura gris es un temazo sin investigar porque es difícil como de de acceder a él porque se pierde porque no está pensado para permanecer pero lo que sí encontramos es que hay bastantes cosas que tienen la etiqueta de doble discriminación en el pasado o sea que no se nos ha ocurrido hoy hablar de interseccionalidad sino que tenemos un recorrido histórico que llega al movimiento de hoy ¿no? proyectos europeos por ejemplo con el que estamos haciendo este curso o el impacto de las políticas de igualdad pero también sobre discapacidad que empiezan a hablar de la vulnerabilidad de la doble discriminación de las otras mujeres ¿no? y creo que es un área de innovación y de crecimiento en las políticas locales creo que aquí es mucho más interesante lo que pasa en la política local que lo que pasa en la política estatal de lejos porque las políticas locales están teniendo mucha más creatividad mucho más interés en lo que se puede hacer en las políticas de cercanía que incluya este debate con la ciudadanía y aquí lo he puesto en mayúsculas porque me interesa mucho tiene que ver con procesos participativos ¿sí? leyes leyes de igualdad que muchas veces tienen que ver con lo que sucedió en las legislaturas de Zapatero y después cuando hablamos de discriminación múltiple entra también a la sexualidad no normativa algunas generaciones nuevas de planes estratégicos algunas leyes de igualdad es decir que empieza a haber una mención de que es esto la de la interseccionalidad pero en un plano descriptivo y de generar algo de recursos para situaciones concretas vamos a ver algunos ejemplos estas voy un poco más rápido porque lo sabéis vosotros más que yo las políticas que hace el ayuntamiento de Barcelona donde lo que se hace es generar una estructura pero también unas acciones concretas Marta Cruz contaba esta mañana una acción concreta muy interesante y es pensar en situaciones concretas donde había personas que están en relaciones de cuidado y decía las relaciones de cuidado tiene por una parte las personas que cuidan y por otra persona las personas cuidadas y en ambos lados estamos encontrando situaciones de vulnerabilidad donde cae el cuidado de las personas que cuidan y ellas planteaban y por qué no se genera un espacio de participación tanto de las personas que reciben cuidado como de las personas que cuidan pues esto sería una acción concreta desde el ayuntamiento no solamente generar de Barcelona generar un espacio de institucionalización y fijaros que feminismos no es equivalente al EGTB entonces serían relaciones entre hombres y mujeres o algo así y el EGTB o sería feminismos y diversidad sexual las de aquí que no me las voy a contar porque estamos en en Terrassa que seguro que las contáis mejor vosotros pero me interesaba más esta por ejemplo este es un proceso el programa Carolines que tiene que ver con una situación concreta es decir no coge todas las situaciones potenciales de desigualdad del mundo mundial sino que trabaja con mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y genera un proceso participativo y diagnóstico y como este voy a enseñaros este que me interesa más que sería un proceso participativo sobre la cuestión de la diversidad funcional y la multidiscriminación se inventan una palabra nueva que es multidiscriminación si ya nos parecía déficit decir interseccionalidad pues aquí tenemos otro desafío y ellas planteaban un proceso participativo en el que hablaban de cómo ellas a nivel personal ellas llaman estrategias individuales de afrontamiento que tiene que ver con el empoderamiento también cómo se enfrentan al hecho de ser mujeres con diversidad funcional confiar en lo mismo buscar otros referentes vivir comprometida con tus ideas y ser persistente hablan de cómo hacer una estrategia colectiva esto es lo interesante que esto no se queda en ser una terapia yo estoy fatal tía que podría hacer para estar mejor pues confía en ti esto casi es como un eslogan de las compresas vive comprometida esto lo podría decir la fundación Vodafone buscar otros referentes positivos bueno esto ya parece un poco más pro pero esto ya es más interesante ¿qué hacemos tú y yo que tenemos una situación similar? sería el caso mejorar la seguridad cohesión y promover un apoyo mutuo que esto es un temazo del apoyo mutuo manejar el miedo compartir estrategias de afrontamiento dar información y promover análisis de las causas y efectos claro esto necesariamente te va a llevar a ver qué fallos tiene la sociedad actual qué fallos tienen las políticas actuales y darte objetivos políticos y esto es lo que le pides a las instituciones no sé si lo veis porque ahí los tres procesos se ven muy bien yo hago un análisis personal de qué cosas atraviesan mi vida y les doy un carácter polístico las hablo contigo veo que tengo en común contigo y pensamos como colectivo qué necesitamos y qué necesitamos qué podríamos transformar y después está el proceso de trabajo con la institución ¿vale? esto cualquier proceso participativo lo tiene es un diagnóstico esto cualquiera que haya hecho un proceso de diagnóstico son como pasos muy sencillos ¿no? yo lo planteo en lugar de un proceso participativo como una experiencia interseccional porque me parece que esta puede ser una metodología interesante que ya sabemos hacer que no tenemos que inventar nada nuevo que no hace falta sacar un libro y vender un CD no esto ya lo sabemos hacer ¿no? es decir ellas hablaban aquí de aplicar el enfoque de derechos humanos diversidad y de género formar sensibilizar concienciar la administración pública dotar de presupuesto para la accesibilidad participación de las mujeres leídas como discapacitadas en el diseño de las políticas y los recursos esto es muy interesante donde pone mujeres con discapacidad podrías poner muchas otras situaciones de exclusión o de desventaja social y te funcionaría también porque lo que está planteando es como el eslogan del movimiento de vida independiente nada sobre mí sin mí que esto parece una canción pero en realidad denuncia una situación estratégica de las personas con discapacidad pensar todos los siglos de historia en los que las personas con discapacidad nunca han podido decidir sobre su vida ni que comen ni a que ahora se levantan ni que ropa se ponen de si estudian o estudian si trabajan o trabajan si viven con sus padres o con otras personas todas esas decisiones han estado fuera de sus vidas y han estado en manos de médicos de diferentes religiones que han tenido ideas morales de familiares de tutores legales de jueces ¿no? de expertos que dicen que lo mejor es hacer no sé qué y nunca han tenido la posibilidad de decir pues mira a mí me apetece quedarme hasta las 4 viendo Netflix pues igual que vosotros que habéis estado viendo series ayer hasta las 4 es decir que no les dejan las personas con discapacidad que viven en residencia se van a dormir cuando los auxiliares dicen que se van a dormir y no se levantan hasta que el auxiliar viene y les levanta por lo cual a lo mejor te has ido a dormir a las 9 y te levantas a las 9 te has estado 12 horas en la cama y tú no has querido estar 12 horas en la cama no sé si lo veis las vidas pequeñas las cosas tuyas de la vida cotidiana tú no las has podido elegir ¿vale? entonces la idea de poder tener accesibilidad de participación de poder decir qué es lo que tú deseas para tu vida en realidad es lo que haríamos el resto de las personas en una situación de exclusión social o minorizada es decir poder decidir sobre las condiciones de tu vida y que la interlocución con las administraciones públicas la realices tú y no una persona que es experta sobre tu vida que no eres tú no sé si lo veis imaginaros yo creo que he venido tres veces a Tarraza estamos todavía discutiendo si han sido cuatro pero imaginaros que yo que no tengo ni idea de vuestra ciudad os digo como tendría que ser vuestra ciudad no estaría bien ¿a qué no? bueno pues imaginaros esto en algo mucho más íntimo ¿no? que tiene que ver con lo que estás viviendo con tu corporalidad con tus capacidades con tu acceso a los estudios ¿sí? bueno tengo más ejemplos pero yo creo que este es bueno porque se parece mucho a otros ejemplos que podría poner un diagnóstico participativo que tiene que ver con la salud de las personas TLGBQI un diagnóstico que se hizo en Barcelona o los litigios estratégicos que sería otra situación de interseccionalidad interesante ¿os suena este caso? la nena este es muy interesante la nena es una mujer María Luisa Muñoz Díaz gitana casada por el rito gitano con libro de familia con todos sus hijos e hijas que cuando se queda viuda va a la seguridad social y reclama una pensión de viudedad y que le dice la seguridad social que no está casada con lo cual no merece una pensión de viudedad dice pues tengo libro de familia entonces litiga a nivel del estado español llega hasta el límite de lo que puede llegar y entonces le ayuda al secretario gitano a pleitear y lo llevan al tribunal europeo de derechos humanos lógicamente gana y el estado español pierde y tiene que indemnizar a esta mujer a la que no nos ha dado la gana como estado de pagarle su derecho de pensión a la viudedad ¿por qué no se lo pagaban a ella? ¿por qué esta persona no estaba consiguiendo su pensión de viudedad? claro claro es que ¿por qué no te has casado por la iglesia? que es el casamiento que había en esa época pues porque era gitana o sea de alguna manera el hecho de ser gitana ser mujer y gitana y viuda la está poniendo en un lugar donde su vida no tiene el valor que tiene el de otra mujer de una edad similar incluso de una clase social similar no sé si lo veis que es la conjunción de esos tres factores de ser una mujer de ser gitana de ser viuda que hace que alguien en la seguridad social diga pues tú no porque ya se sabe que los gitanos siempre quieren abusar de los recursos hay como una idea profundamente racista ¿no? de los gitanos vienen aquí a robarlos lo nuestro que lleva que a esta persona no les vamos a dar ¿no? la pensión de viudedad y que nos tiene y nos obliga gracias a ser de la edad gitano a pleitear a la Unión Europea y nos obligan a pagar este es un caso súper similar y súper distinto en el sentido de esta es Beauty Solomon también es un litigio estratégico los litigios estratégicos son cuando intentas generar un ejemplo cuando intentas ejemplarizar a través de un caso concreto ella es nigeriana es prostituta tiene papeles legales en España y en Mallorca ella estaba ejerciendo la prostitución y la policía nacional le agrede en repetidas ocasiones cada una de las veces ella va con todo su coraje a la comisaría y pone una denuncia entonces le apoya Women's Link y tiene bueno pues un soporte para poder litigar contra el Estado español que reiteradamente pierde los papeles dice que no ha pasado nada la comisaría dice que allí no sucedió nada en fin toda una situación como de desprotección que tiene que llegar otra vez al tribunal europeo que vuelve a castigar a España por esta situación sería otra manera de mirar interseccionalidad no solamente con procesos participativos o con situaciones en las que alguien claro yo en este caso no solamente veo una mujer nigeriana prostituta con papeles en España también veo una mujer con muchísimo valor que después de que la policía la agrede se planta en la comisaría yo no sé si yo personalmente hubiera ido ahí porque los policías venían de la colisaría también es decir quien te dice que no te están esperando otros policías ahí que te van a volver a agredir o sea que en este caso y en este caso yo veo dos personas que aparte de una situación de violencia son dos personas con agencia es decir con una firmeza y una lucha personal y dos personas que tienen detrás a entidades que les apoyan para hacer una lucha no sé si lo veis bueno son más maneras de pensar en interseccionalidad mi propia apuesta para hablar de interseccionalidad yo lo que propongo es cuestionar las categorías con las que pensamos en el sentido de durante un ratito sostener una sospecha razonable sobre esos términos que utilizamos esas categorías identitarias ya sea mujer ya sea migrante ya sea ser de tarrasa ya sea ser joven ¿no? ¿qué hay detrás de esa palabra que hemos dado por entendido que viene en el PAC porque a veces ser joven se lo dice el corte inglés significa clase media gástate dinero en la planta joven que debe tener ya como 90 o 100 años no sé pero dentro de esa palabra ser joven vienen muchas cosas metidas y a veces ser joven te están hablando de un hombre no te están hablando de una mujer te están hablando de una persona sin discapacidad te están hablando de una persona que vive en un espacio urbano ¿sí? ¿me seguís? por eso os planteo que sostengáis una dura razonable sobre esas categorías con las que pensábamos si no está generando de alguna manera una repetición sobre una dentro y una fuera luego las relaciones que se plantean en estas categorías yo ponía antes el ejemplo de las mujeres con sordera pues es que no solamente son mujeres con sordera son también mujeres con sordera con cierta clase social con cierto acceso a estudios o no planteo algunas situaciones que no se nos ocurren yo ponía antes el ejemplo de la violencia entre parejas del mismo sexo pero podríamos poner otros no hemos podido hablar de la infancia LGTB hasta hacía muy poco porque no hemos concebido que la infancia tuviera capacidad para decir nada sobre sí misma porque son pequeños porque una persona adulta tenía que venir a autorizar lo que tú estabas diciendo ¿sí? ¿me sigue todo el mundo? ¿qué más? y luego quién eres tú frente al activismo frente a la política o frente a la investigación yo tengo una amiga Cecilia Sternberger que es rubia suiza y ella estudiaba a las mujeres en el franquismo y me decía claro es que yo he podido estudiar como ella decía a las viejas fascistas porque soy rubia o ojos azules y soy guiri y me puedo colar en su casa tomarme un té me cuenta su rollo grabo la entrevista y me voy y me decía con todo el cachondeo tú con esa pinta no te dejen entrar ni a pisar el pudo ya sé que a mí no me dejarían o sea que hay algo de tu corporalidad de tu estar en el mundo que te hace más predispuesto para estar en unos problemas sociales que en otros ¿me explico? si yo me pusiera a trabajar con la población gitana lo primero que me diría de todo el mundo es que tú eres payo repayo y es verdad ¿qué sé yo de los gitanos? pues no sé nada tendría que empezar siendo consciente de que no tengo ni idea y que probablemente soy tan racista como los demás pues bastante ¿no? entonces en ese sentido es frente a un problema social ¿quién eres tú? ¿no? o frente a un activismo o frente a una política pública ¿quién eres tú? ¿no? porque a veces las propuestas que hacemos lo hacemos desde el conocimiento que nos da nuestra vivencia ¿sí? bueno esta es mi pequeña propuesta sobre cómo empezar a hacer cuestiones de interseccionalidad y algunos límites los digo rápidos para que tengamos tiempo de debate sería nos han presentado la interseccionalidad como una idea guay donde todo el mundo nos vamos a llevar fenomenal y comeremos perdices o pasteles veganos o lo que queráis aglutinadora como si fuera una cosa donde nos vamos a llevar súper bien ¿no? donde describimos las desigualdades y claro ¿quién te va a decir que las desigualdades no existen? o sea que que ponemos encima de la mesa una obviedad pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en qué hay que hacer ni cuándo hay que hacerlo ni con quién hay que hacerlo o sea que hay que sobrepasar esa idea de la descripción ¿no? se nos suele olvidar que es una teoría que nace de los cuerpos racializados que nace de las personas con diversidad funcional y esta idea que decía antes ¿quién te va a decir que las realidades no están entrelazadas? pues nadie pero lo que no vamos a hacer muchas veces es articular el cómo que es fácil con la interseccionalidad hablar de interseccionalidad y no decir nada porque no estás proponiendo nada concreto ¿no? porque genera una sensación de falso consenso no es nueva no es una teoría ni una teoría determinada dice ser compleja pero es complicada y promete ser crítica y no siempre lo es bueno esta es la propuesta que yo os traía me enrollo bastante lo voy a dejar aquí para que haya al menos 20 minutos de debate y que todo el mundo se puede ir a la hora que he visto que Teresa ha dicho que era muy importante lo del horario y que no nos comamos la vida personal ¿no? ¿sí? Muchas gracias ¡Qué sed! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!